Y ahora vamos con, nada más y nada menos que el mejor juez de los jueces que tenemos esta noche, Rosy. ¿Creen que creía que era él? Y de verdad, pues. Y de verdad, ¿creen que él creía que era él que estaba diciendo? No, no. ¿Para? Vaya. ¿Y que no haya ya, pues? Sí, una solita y una molita. Yo la soy aquí. Ah, no voy a venir. Bueno, entonces, Rosy, ¿qué le pareció a usted la interpretación de Norma? Audio, audio, audio. Sí, me gustó la interpretación de Normita porque esa canción le está muy bien a su voz de ella. Pero yo voy también un poquito con lo que dijo el pop. La sentí un poquito muy insegura del principio, ¿verdad? Pero el entonamiento también, así como entre medio de la canción, sí te guste como que rapidito, como que no es. Es que por los espacios, o sea, va rápido, uno va a correr a la canción, no en el espacio. En el momento de bailar esa lleva dos estrofas, entonces queda como un cierto tiempo para bailarla. Entonces nosotros no podemos hacer porque la no está tanto tapera. Vaya, entonces discúlpeme, jueza, que me meta, pero mi recomendación, Norma, es que si sabes, en lo que estamos, elegí otro tipo de canción, una balada, una romántica, algo que no tenga eso. Porque una bailable, sin el ritmo de la música bailable, como que no, acá. O sea, que le salen bien, le salen bien, pero no para una gala de esto, pues. Ajá, ok. ¿File Fox? File, 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 File. Vaya, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ¿Por qué, la filimón? Vaya, filimón, ya estuvo, filimón. Vaya. Ajá. Entonces, Rosy. Sí, en esa parte fue que, sí, cierto, tiene razón, Camarón, de que el profesor no puede decir que yo estaba en esa parte, la verdad, entonces, sí me quedó un poco más rapidito, pero claro, el tono está, está dando bien. Y también en otra parte fue que, un poquito más de, si era de la cumbia, yo iba a pensar que iba a saber un poco más el sabor a la cumbia, con la sonrisa y el baile y todo. O sea, nomás es una sugerencia de que como para la otra, si es una cosa así, dale el rico. ¿Y la nota? Ahí está. Vaya, entonces, después de la valoración que usted hace, un ocho. No está mal, no está mal, no está mal. Vaya, vamos a ver el que, pues sí, pasa por comodín, Papi Sugar, como Wes. ¿Qué opina de usted, Papi Sugar? Para ese espacio que estaba vacío. Para empezar, el tipo de canción que ella eligió, le da. Pero, algo que sí, digamos, ese espacio que tuvo, bueno, yo mentí muy, porque si ella sabiendo, ella, digamos, sabiendo bien de la música, pues, porque, dejo de, enfoque en el puente. Porque si ella sabiendo de la música, va a dejar, yo solo de parar, va. Porque así como si yo, como yo de cantante, digamos, si yo, como yo de cantante, va. Yo sé, yo sé de, de la canción, pero yo solo hubiera seguido. No hubiera, no hubiera dejado el espacio y quedarme quieto ahí. Y me pareció muy bonito que pasaran a bailar, gracias, excelente. ¿Cómo no? Si estaba el material, hijo. Ah, pues, ni modo. Y me pareció bonito. Ah, no te cuesta nada más, pero yo solo... ¡Pues, de nota! ¡Cállate, déjame, va a poner los cuatro! Entonces, después de tanta paz que habló que ni él no le entendí, nada, sinceramente, nada. Yo creo que eso fue a mí le canté, ¿verdad, papá? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no entendí en nada, das vuelta. No, 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 no. A ella le da. Acercate más el micrófono, hijo. Hubieron un momentito que se le bajaba y bajaba, ¿me entiendes? Ajá. Entiéndeme. Vale, ¿te voy a decir que sí? Pues, va, la nota, la nota, la nota. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, no lo encontraste, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuánto va a ser? Un ocho. ¡Bela! Ok, entonces, esa fue la participación de Norma. Ahora vamos a llamar, nada más y nada menos que al Chele. Vamos a ver. Chele, como le da al Chele. Vamos a ver. ¿Cómo, Chele? Canción dedicada para la Lorena, dice. ¡Vamos, Lorena! Vamos. Hace rato me preguntaron, ¿Cuál va a cantar Chele? No sé, hijo. No me he decidido de tantas que tengo y me he reportado que no me he decidido por cuál. Y me dijo el Chele que esta que va a cantar es dedicada para la... Lorena. ¡Lorenita! ¡Uh, tu amor! No, así está linda, que así está linda y está. ¿Te está viendo, no? ¡Ay, me está viendo ahorita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno, baby! ¡Vaya! Ok, eh... ¡Mam, mam, mam! ¡Vaya, Chele! ¡Tengo quechuga! Bueno, ah, buenas tardes, eh... Jurado, ¿verdad? Gracias por venir, por estar acá. ¿Por qué? Ah, eh, eh... Ya le olvidó. Lo nuestro. No, de Carlos Rivera. Así que... ¿Qué es lo nuestro se llama? Sí. ¿Sólo que lo nuestro? Que lo nuestro que es lo nuestro. Ah, que lo nuestro que... Ah, que lo nuestro que... Ah, yo no le había entendido. Yo tampoco, solo que lo nuestro había escuchado. Ah... Que lo nuestro que es entre nosotros, algo así, ¿verdad? Ah, sí. Ah, mire cómo llevan todavía aquellos dos palomitos, pero... Ah... Es que no es nada. Ah... Ay, el amor y la madre. Ah, vaya, que lo nuestro... Que lo nuestro que es lo nuestro. Sí. De Carlos Rivera, dice. Sí. Vaya. Ok, ah... Ok, atención, jueces. Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia A quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga al mundo a juzgar al que ama Que no tiene remedio No, es que ahorita la campana no, no, no No, no tiene... Yo no sé por qué la pusieron, la campana Si ahorita lo que va a hacer, la nota Concentrado Ok, vamos a iniciar Es que hay una línea de la estrofa La que se me olvida por eso Dele Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia A quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga al mundo a juzgar al que ama A quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser Lo que nos esperaba Aspira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Y quien se queda Lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente A borrar tu pasado Que desdibujen tus alas blancas Los días y noches Que después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte No, no me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Bárbaro Bárbaro Chilito ¿Ya tú? Ya Bárbaro Yo pensé que el burro Que le estaba haciendo así Y mejora Pensé que el burro Era por el igual que Vaya Entonces La canción Nunca había escuchado yo Nunca había escuchado La canción yo ¿Usted sí, Gordamelo? Creo que sí Tengo una idea Que sí Porque por la balada Yo una vez Le he escuchado decir No, menos Ya me he escuchado Usted, sí Ok Vaya Entonces Pop ¿Qué le parece a usted, Pop? Pues a mí Yo digo que entremedio Porque El que sí estuvo bien Pero Tampoco estuvo tan bien Está como Solo Que acaba de tocar La pared Entremedio Y bien Yo Digo que Lo peor Para mí Fue que Te pausaste mucho En medio De las líneas Te tardaste Por lo menos Dos o tres segundos Y Eso fue lo peor Para mí Y Y Gracias.